Muy buenos días estimados, este es su servidor Jimmy Escalante y estamos con otro momento deportivo. Como les prometí, tenemos las declaraciones del abogado Harold Cárdenas, jurista y encargado de Bar, que sabe de las reglas del fútbol y por supuesto participa en el canal de YouTube Fútbol al Derecho, así que vamos con él a analizar esta situación de Lewandowski, porque esta situación está preocupado en el mundo, porque piensan que el Bar fue injusto, por eso se abrió este video que dice Bar justo injusto, pero justamente vamos a ver, vamos a escuchar las declaraciones del abogado Harold Cárdenas, que nos va a hablar de ese tema y sobre todo nos va a dejar muy en claro que pasó en esa jugada, así que te recordamos suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto si quieres ser miembro del canal, utiliza su opción, porque eso nos ayuda mucho para seguir con las transmisiones y seguir por supuesto con la mejor información para que ustedes estén informados sobre las reglas del futuro, así que vamos con la grabación. Buenos días Harold, ¿cómo estás? Jimmy Escalante de Momentos Deportivos CC te saluda Estamos justamente a parar un tema que está todavía en boca de todos, que es el asunto de la mano de Lewandowski y que todos todavía aducen de que es una jugada que no era válida para gol, pero tú que sabes de estas situaciones, de las reglas y los cambios que ha habido en en este caso a nivel mundial, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Porque realmente sigue todavía esto, consideran de que el árbitro se equivocó, pero yo sé que eres un experto y no puedes explicar esta situación, te doy la palabra. Bueno Jimmy, creo que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio tan interesante en donde hablamos de fútbol, analizamos las diversas circunstancias en donde operan tantas tantas cosas que están en el curso de un partido de fútbol. Vamos a hablar exactamente sobre el tema manos en el fútbol y obviamente la incidencia que tiene el par y la evaluación que hacen los árbitros cuando en el curso del partido se presentan los mismos. Recordarle a las personas que la IFAP, que es la International Football Association Board, es la encargada de terminar el reglamento del fútbol en general. Esta, el IFAP, es la encargada entonces de determinar y de señalar cómo se van a sancionar o cuáles van a ser las reglas de juegos, entendidas las sanciones, las circunstancias en donde el juez opera y arbitra y toma una serie de decisiones. Inicialmente, o más o menos en el año 2016, se toma una decisión por parte de la IFAP y es determinar que las manos en el área iban a ser sancionadas indistinto de la, excúseme la expresión, o válgame la expresión más bien, de la colocación o de la posición en la mano. Es decir, que había un criterio muy, muy estricto en el sentido de decir que toda mano que tocara en el área se tendría que valorar como una mano que generaba una falta, por lo tanto, la sanción de un penalti o no. Pero previo a eso, había una circunstancia y era que el árbitro tenía la posibilidad de valorar la intencionalidad de esa mano o no. ¿Qué pasa en 2020 en donde, con las reglas, en la edición de las reglas del juego 2019-2020, se vuelve a abrir el tema y se deja abierto para que los árbitros vuelvan a tener este criterio? Porque lo que se empezó a ver es que muchas manos que eran decretadas en el área como penaltis, pues se evidenciaba, si uno hacía un ejercicio natural de revisión, se evidenciaba que muchas veces el jugador no tenía la intención. ¿Qué hace la IFAP? Retrotrae la determinación y vuelve y deja en criterio de los árbitros la determinación o la, sí, la determinación de sancionar o no el penalti. Ahora, ¿en qué casos? Y vamos a hablar del caso puntual de Robert Leandro, que sí que es lo que ha generado como un debate, un mini debate sobre si la jugada previa a la obtención del gol por parte del Bayern Múnich, tuvo una mano o no de Robert Leandowski. En mi opinión, no lo hay. No lo hay porque sí, más bien, perdón, no existe la mano que genere, digamos, señalar una falta porque el movimiento de la mano, y aquí es donde empezamos a ver la percepción del árbitro, es un movimiento natural. ¿Qué tiene que entrar a mirar el árbitro? Si el movimiento al momento de la comisión de la presunta falta, ¿tuvo un movimiento natural o no? ¿Qué es un movimiento natural? Dirá la gente, obviamente. El movimiento natural es que si Jimmy, por ejemplo, va a saltar dentro del área, digamos, todos sabemos que naturalmente cuando nosotros queremos dar un salto, nos impulsamos y en muchas ocasiones generamos un gesto en las manos o un movimiento en las manos que nos ayuda a impulsar. En este caso, cuando uno analiza la jugada, pienso yo, lo que hace Robert Leandowski es dentro del salto, una posición natural de sus manos es saltar con los brazos hacia arriba, no en posición por encima de los hombros, porque si las manos estuvieran por encima de los hombros, ahí sí se debería sancionar la jugada como una falta, sino que sencillamente va al balón, sale en Abuel, golpea, él tiene sus manos hacia arriba, no despegadas del cuerpo, porque no hay una extensión del cuerpo, que eso es otra cosa que tiene que mirar el árbitro, por lo tanto el balón pega, pero es un movimiento natural que pegue ahí y por eso el árbitro valora que ahí no hay una falta. Entonces, ¿qué se debe tener claro? La posición de las manos, o qué debe observar el árbitro, la posición de las manos, que esa posición no sea antinatural, pero sobre todo, Jimmy, que el movimiento de las manos no genera una extensión del cuerpo, porque cuando genera una extensión del cuerpo es cuando se puede ver, entre comillas, la intencionalidad de evitar que el balón pase o no pase. También podríamos hablar de las jugadas en las barridas, por ejemplo, lo hablábamos con Jimmy este fin de semana, tuvimos una jugada en Colombia, un jugador de un equipo centra el balón en el área, de manera, por el paso de manera, digamos que de manera rastrera, el jugador o el defensa se lanza al piso y al lanzarse al piso, obviamente la mano toca el piso y pegan el balón de él. No hay una extensión del cuerpo, no se ve que quiera impedir el paso del balón, sino que el árbitro dice, evidentemente, si usted se lanza al piso, pues obviamente las manos tendrán que ir allá y rozar el piso, pega, pero no existe la intencionalidad. Entonces, es clave eso, Jimmy. Primero, que la gente entienda que hoy día no toda mano en el área debe ser sancionada como infracción o penalti, que quien toma la determinación y debe hacer la valoración de la mano es el árbitro, a partir de analizar dos conceptos o dos circunstancias claves, posición natural o antinatural de la mano y extensión del cuerpo a partir de ese movimiento de la mano. Ya, una pregunta más, porque qué bueno que caraste todas estas situaciones, porque realmente había mucho desconocimiento de ese tema. Una última pregunta. Este cambio ya rigió con la Copa Mundial, porque muchos dicen, no, en el país no se lleva todavía esa regla. Entonces, con el cambio que se ha hecho, entra en vigor recién en la Copa Mundial de Clubes. Sí, sí, sí. La adición de reglas de juego 2019-2020 es la que vuelve a traer esta circunstancia de la valoración por parte de los jueces, los árbitros. Entonces, recordemos que la IFAP anualmente renueva estas reglas. Recordemos que para la edición 2016 es que entra el VAR, por ejemplo. Se mantienen, digamos, que son unas 17 reglas básicas. Lo que se hace es que se cambia el concepto de cómo se debe ahora aplicar o no se debe aplicar o se introducen nuevas reglas. Entonces, para las reglas de 2019-2020 es que la IFAP vuelve a dar esta potestad a los árbitros para que las manos sean juzgadas conforme a la evaluación y al criterio de ellos. Ok, listo. Entonces, gracias de antemano, Harold. Esto nos ayuda mucho y yo sé que en el canal y toda la gente que va a escuchar este audio va a tener un mejor concepto de esta jugada. Te agradecemos mucho y, por supuesto, vamos a recomendar a tu canal que es Fútbol al Derecho. Fútbol al Derecho. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y a ti, Jimmy, también pues muy agradecido por la participación e invitando a las personas para que también se sumen a tu canal, que se sigan suscribiendo y, como decimos nosotros en Fútbol al Derecho, que sigan pasando la voz a la barra jurídica y futbolera. Ok, muchas gracias, Harold. Te agradezco antemano y bendiciones. Estamos para cualquier interrogante y duda que existe en el fútbol. Entonces, ya escuchamos al abogado. Ya nos dejó claro la situación. La IFAP siempre modifica las reglas y si hay una modificación siempre entra en vigor en una competición muy importante, que en este caso fue la Copa Mundial. Y si esa modificación se da, ya tiene que irse replicando a las demás federaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un cambio global, la IFAP. Es un cambio global y por eso entró en funcionamiento desde la Copa Mundial. Y como muchos no tenían conocimiento de esa situación, pues sorprendió a muchos y pensaron que el VAR había actuado mal. Porque ya explicó el jurista todas las situaciones y por eso el gol fue validado. Así que, sigan a Fútbol al Derecho, sigan a Momentos Esportivos DC y sobre todo van a tener la mejor información aquí, en Análisis Esportivo, en Fútbol al Derecho, en lo que es VAR. VAR y reglas del fútbol, porque las 17 reglas siguen, pero siempre hay modificaciones en las reglas. Y eso es muy importante saberlo, ya lo dijo el jurista. Así que, si te gustó el video, like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto, tenemos miembros en el canal, para que nos ayudes a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, también sigan al Fútbol, a Fútbol al Derecho, al Derecho, sí, Fútbol al Derecho. En YouTube, en Instagram y en Facebook. Y se estarán informados con las reglas y los cambios que hace el IPAP. Así que, ya saben, lo supo aquí y esta noticia va a ser eco en todo el mundo. Este es su cerebro Jimmy Escalante, estamos aquí en Momentos Esportivos DC y nos veremos en cualquier momento, cuando haya más Momentos Esportivos. Hasta la próxima.